Y estas mujeres no tienen presentaciones, son artistas bien reconocidas, muy talentosas y que ahora están en nuestra ciudad porque nos van a presentar 10 reglas para no matar a su marido. No como usted lo estaba pensando que eran las 10 para matarlo, no es para... Las 10 para matarlo las he hecho, entonces por aquí tenemos a Mónica Leiton, Lorna Cepeda, Indira Serrano, bienvenidas a las tres, gracias. Muchas gracias. Sobre todo que estas historias entre mujeres son buenísimas porque a quien no le ha provocado es al revés, matar al marido, ¿sí o no? Sí, es verdad. Una de las 10 por medio. Estás muy generosa. Estás muy bien casada. Está muy bien casada. La verdad es que uno siempre tiene esas estrategias por ahí mentales en las que hay veces... Cuando pasas al día. Pero en este caso es como un manual de enseñanza a las mujeres para poder convivir con nuestros esposos. ¿Cómo funciona la obra? ¿Quién quiere arrancar? Mónica quiere arrancar. A ver, Mónica, conta. Pues mira, la obra se desarrolla en una oficina, en una oficina de la doctora Pilar, que es Indira, Lorna que es la niña de los tintos y yo que soy la asistente, la secretaria de la doctora Pilar. Son tres mujeres compañeras de trabajo y cada una pues obviamente está casada y tiene su rollo muy distinto con la otra. Y hay un día en que pasa algo que una de ellas decide como contar su historia y ahí arrancan, o sea, como que ese día se... en las tres deciden como desahogarse en algo así. Una catástrofe. Y cada una decide contar como la historia que tiene con su esposo, pero que pues que para ellas es una tragedia, pero que es visto desde el punto de vista de la comedia y así es muy, muy divertido. ¿Esas historias se encuentran en algo o cada tragedia es única? ¿La tragedia cada una es única? Sí, sí, pero igual se encuentran, claro. Sí, claro. Uno se identifica siempre con la historia de la otra y hemos descubierto pues que el público también se identifica mucho con las historias del personaje que hace Moni, que es Gloria, el personaje que es Indira, que es Pilar y el personaje que se llama Lucy. La gente se identifica mucho, pero es lo mismo. Lo bueno de todo esto es que uno puede identificar, uno puede ver o determinar que eso no importa, no importa qué clase, o sea, qué estrato social pertenezca o si tiene más plata o menos plata que otra, el tema es el mismo. Los problemas son muy parecidos. Sí, exacto. Entonces por eso es algo como que le pega a todo el mundo. Hay algo maravilloso que tiene la comedia, es que te permite reflexionar con la risa y hay veces hacer de la tragedia de la vida humana una verdadera alegría. Sí, esa es como la gran fuerza de la comedia. Es que yo no solo soy mona, ¿qué pasa? Esa es la gran fuerza, además que hay una cosa muy bonita y es que a pesar de que son tres historias diferentes, la gente a veces se siente identificada con un pedacito de una, un pedacito de la otra, porque los matrimonios tienen todos esos problemas en diferentes mezclas, yo diría. Ajá. Ay no, pero vengan ya, chismosemos. La obra seguro nos la vamos a ir a ver, ya les vamos a contar en dónde. Pero así en la vida personal ustedes no se ríen mucho siendo esos personajes, me imagino que también se ven identificadas con la historia. Nosotros somos muy serios. ¡Ah! Miren esa cara de seriedad que anda de la compra. No, pero de verdad no se mueren de la risa porque en la vida personal uno llega de verdad a contarle a las amigas 10 razones para así matar al marido. Sí, obvio. Sí, claro. No, nosotros divertimos muchísimo. Sí. En la, no, en la obra, esa obra de verdad es muy chistosa. Ajá. De verdad es muy chistosa, pero también tienes un momento para reflexionar, lo que tú decías nos cayó perfecto, porque es verdad. Tienes un momento donde la gente se identifica un poco y también defendemos a los hombres un poquito, no le damos, sí le damos duro, pero igual también los... El garrote es para la vida. El garrote es para la vida. Sí, porque nosotros no somos perfectas. Exacto. No, no. Como así, a mí siempre... De verdad. La idea es que piensen que nosotros creemos que ellos... ¿No les pasó leyendo de pronto cuando estaban en la cosa de los libretos que a uno le da ganas de coger resaltador y decirle, mira lo que dice aquí? Yo pasaba ensayando por frente de él y decía una frase de la obra y me miraba como, ya esa obra no me gusta tanto. Es verdad. ¿Cómo ha sido la empatía de las tres como actrices? ¿Tenían la oportunidad de conocerse antes de la obra y de haber trabajado juntas? Como que más de la cuenta. Sí, pues con Lorna yo he trabajado en Chepe Fortuna, en Casa de Reinas y bueno, somos grandes amigas y con Indy trabajamos nosotras, o sea, las tres trabajamos en Casa de Reinas. También en Chepe, en Casa de Reinas. En Casa de Reinas, en Casa de Reinas, en Casa de Reinas. Y trabajamos juntas en el día de hoy. Pero lo que pasa es que muchas veces cuando uno está haciendo telenovelas no es lo mismo que el teatro, en telenovelas hay veces que uno sí trabaja supuestamente con todo un reparto, pero hay días que ni se ve. Sí, en cambio aquí es vivir juntas y convivir, ¿cierto? Sí, sí, sí. Como ha sido esa convivencia entre las tres actrices. Pues que hable Indira, que fue, ajá. Ajá, ajá, cuanta ajá. No, es divertido para mí. Hay una cosa muy bonita que yo decía en otra entrevista y es, yo soy la nueva de este grupo, estoy estrenándome con esta obra en Medellín. Ellas ya tenían casi tres años haciendo la obra. Y lo más importante para uno, sobre todo cuando entra a una comedia, es encontrar un grupo abierto y espontáneo para uno poder crear su espacio, hacer sus chistes, hacer su personaje. Y con ellas ha sido supremamente fácil porque se ríen de todas las tonterías que uno hace, con lo cual es fácil, uno cree que es gracioso. Entonces ellas se ríen, se ríen y se ríen. Uno llega al público y uno hace el chiste y el público hace como... Y el público no se ríe. Pero si Lorna y Mónica se dieron el otro día. Pero eso sí es verdad, o sea, el público de las ciudades reacciona diferente. El público como es, el Medellín no ha sido fácil, sí, no ha sido súper generoso. No, y casi en todas las ciudades con esta obra se divierten, se divierten mucho, sí. Gracias a Dios hemos llenado siempre, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, gracias a Dios ha sido una bendición. Y Medellín empezamos el fin de semana pasado también muy bien, ayer nos fue espectacular y seguimos, ¿no?, esperando que nos siga yendo también muy bien con el público de Medellín. Pero la gente es divina, o sea, el público ha sido muy generoso, muy lindo, maravilloso, un apoyo increíble al teatrico. ¿Ustedes meten la cucharada, como decía Indira ahorita, pues a veces se pueden pegar sus chistecitos propios dentro de la obra, o siguen fielmente ese libro? No, a veces nos hacemos bromas entre nosotras y cambiamos alguna palabra, alguna cosa que la otra actriz no espera, o sea, que espera lo típico de siempre, entonces uno dice cualquier otra cosa y ve, y ahí se va. El ataquecito de risa que es un momento que nos da mucho, nos da mucho ataque de risa, eso es horrible. Maravilloso, porque eso es contagioso. Sí, claro. La risa es una maravilla. A veces toca parar para que alguien del público termine de reírse. Ay, ¿qué les pasó de eso, oye? Ay, anoche pedí. ¿Qué les pasó? Pero una risa... Inspecialidad, no podía parar. Adelante. Adelante, adelante. Nosotros te aplaudimos. Pero es delicioso porque significa que uno está llegándole a la persona. El teatrico es uno de estos lugares mágicos también que tiene nuestra ciudad, aunque tiene muy poquito tiempo deformado, realmente yo creo que es un espacio para disfrutar del teatro. ¿Cómo se han sentido acogidas en este sitio? Ay, muy chévere, el teatrico sí es maravilloso, a la gente que trabaja ahí también. ¿Hasta cuándo es la temporada? Hasta el 11 de octubre. Vamos jueves, viernes y sábado, 8 de la noche, hasta el 11 de octubre, nos quedan cinco fines de semana. Bueno, todavía no tenemos tiempo, pero es que la verdad, como todos los países, no dejemos todo para el final. Hay que aprovechar este fin de semana, es un buen plan, ir a teatro con estas tres mujeres, además, a disfrutar de un momento en familia, a reírnos. Me imagino que pueden ir con niños. ¿El humor es permitido o es mejor que lo dejen en la casa? Yo creo que es mejor que lo dejen en la casa. Oye, no hay tantas cosas que no sean permitidas, pero de todas formas no creo que sea un buen plan. Y no, además, que eso es un tema del matrimonio y eso, y los niños no entienden mucho. Quiere ser el esposo que es mejor que una terapia, le sale más barato. ¡Ah, le sale más barato! ¡Claro! Hablando de eso, una de esas normas para... Ah, una. Esa regla, Mónica. Una de las reglas principales, no perderse la obra. Vea, si quiere conocer las diez reglas para no matar al marido, si usted ha estado tentada, lo quiere matar ya, pero dice, me contengo, me contengo, vaya a ver esta hora. Así es, sí, si usted a veces en su matrimonio es un karateka mental, la mejor forma de disfrutar entonces en el teatrico de todo el talento de estas tres mujeres que nos acompañan hoy en el programa. Gracias por estar aquí. No, también, gracias. No, es un gusto conocerla. Nosotros nos vamos hasta el lunes, pero eso sí, a celebrar que hoy es el mejor día de la semana, que gracias a Dios es viernes, a disfrutar de la familia el fin de semana y que tengan como lindos momentos para recordar. El lunes nos volvemos a encontrar. Pero obvio, como siempre, todos los días, a las dos de la tarde, te le ha dicho en mi canal. Chao, feliz fin de semana, obvio. 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 Pues, a ver. Abue. Abue. ¡Gracias!